Presidió la Comisión de Turismo, es una comisión donde está integrada por varios compañeros de otras fracciones. Hemos tenido una larga tarea, dos proyectos importantes en esta comisión, lo hemos dictaminado unánimemente, la ley de turismo y el empréstito por 19 millones de colones, que viene a ayudar a las áreas silvestres protegidas. Diez parques nacionales van a tener la ayuda en cosas importantes que necesitan y algunas debilidades que hay. También presidió la Comisión Investigadora, formada por los cinco diputados que pertenecemos a la provincia de Punta Arenas, donde hemos hecho grandes avances. Uno, principalmente, el tema de las zonas francas. Acabamos de terminar viendo las necesidades y las debilidades, casi que un foda, con la provincia. Se hizo con Procomer, donde tuvimos la mayor ayuda de las ministras. Y principalmente hicimos un cierre con Doña Laura Chinchilla en Punta Arenas, donde se nombró Punta Arenas 2016.